Lo último, avalancha en el pico norte del Huascarán. Según expertos, sería el mismo pico de la avalancha de Yungay. Ciudadanos de la provincia de Yungay se encuentran en alerta tras el reporte de desprendimiento de hielo en el Huascarán. Se conoció que previo a este hecho de gran magnitud, hubo al menos cuatro derrumbes de mediana magnitud. El COER informó a la opinión pública que, hasta el momento, no se han reportado daños. Asimismo, que el personal de la Oficina Regional de Defensa Nacional sea constituido en la zona para monitorear la emergencia.